Nos reunimos enfermero autoconvocado, personal de servicio y demás del hospital para hacer algunos reclamos o para lo menos que del municipio nos den alguna respuesta a todos los reclamos que venimos haciendo desde hace tiempo. Una de las cosas principales es el sueldo magro que estamos cobrando todos acá en el Partido de la Costa y a pesar de eso nosotros venimos trabajando, seguimos trabajando, cumpliendo y haciendo nuestra mejor tarea y a pesar de todo esto recibimos maltratos tanto de las supervisiones, de los familiares, de todos los pacientes, de la gente y todo esto sin tener una respuesta favorable de todo lo que es la parte ejecutiva, los directivos del hospital y por eso nos autoconvocamos como para poder a ver si nos dan alguna respuesta favorable sobre todos estos temas. No queremos hacer ninguna protesta que sea ni de paro, ni de cortar las calles, ni nada, pero queremos que se nos escuche mínimamente y que se nos escuchen nuestros reclamos que nos reciba el Intendente, el Secretario de Salud o quien debe recibirnos y que nos dé soluciones sobre todos estos temas. No queremos tomar medidas que afecten a la salud de la población o el funcionamiento de los tres hospitales. Estamos autoconvocados tanto del hospital de Santa Teresita, el de San Clemente como el de Mar de Ajón. Nada más que eso, simplemente que nos den una respuesta o que por lo menos nos escuchen. Que nos escuchen, que vean nuestras inquietudes, que no tenemos insumo, que trabajamos de mala manera, que recibimos maltrato, que nos hacen trabajar sin aire acondicionado, sin darnos los ambos, con los sueldos magros, sin agua, sin escritorio, sin un baño adecuado. Y todo esto no tenemos una respuesta favorable, ni una respuesta. Un sueldo como la gente y como nos merecemos, como somos los profesionales y los no profesionales que estamos acá autoconvocados.